¿Va? ¿Chelas? Señores, esta rolita va... Bueno, bueno, quiero preguntar algo. Yo ya lo vi, pero quiero... Quiero estar seguro. ¡Si vino la banda borracha! ¡Ahhh! 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 Esta chela me la voy a brindar con ustedes, cabrones. ¡Muchas gracias! ¡Salud, cabrones! Son tres años de resistencia. ¡Ya, ya! La rola, cabrones, es para ustedes. Gracias por estar aquí. ¡Señores! ¡Eso va! ¡A la de reggaetonero el que no baile! ¡Dámelo, Rodrigo! ¡Arriba, cabrones! ¡Ahhh! 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 ¡Una mañana, abranzo! ¡Por la que no la más! ¡Para la ciudad de Padre, Lord! ¡Ahhh! 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 ¡Eso va! ¡Eso va! ¡Si te va! ¡Para vivir las ocho! ¡Para vivir las ocho! ¡Para trapo el crilo sin los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡KVOCÁthink! ¡Vamos, nos tocamos aquí! Para la banda de Whisky Lunga que está por aquí, para los de Tepito, para la más.